En este martes de la segunda semana del tiempo al viento, día 12, tenemos la gran fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. En el Evangelio que la Iglesia nos presenta en este día, Nuestra Señora, la Madre del Hijo de Dios Encarnado, se convierte en la portadora de la salvación para su prima Santa Isabel, que queda llena del Espíritu Santo, y también para San Juan Bautista, que queda santificado en el vientre de la Madre. Nuestra Señora viene también como signo de salvación todos los días. Nuestra Señora repite nuevamente sus milagros, pues hace florecer en cada uno de nosotros la esperanza, la confianza. La aparición de Nuestra Señora la conocemos. El día 12 de diciembre de 1531, Nuestra Señora quiere aparecer a un indígena de las tierras mexicanas llamado Juan Diego. Nuestra Señora en un momento, tratándolo de una forma súper bondadosa, le dice, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Nuestra Señora tiene una comunicación espectacular con el indio Juan Diego. Y Nuestra Señora hace una declaración, digamos así, de quién es ella. La Santísima Virgen le dice, yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. La evangelización, la verdadera estrella de la evangelización en América Latina, pues Nuestra Señora. Y a partir de estas tierras mexicanas, Nuestra Señora proyecta toda su protección, toda su predilección por estas tierras que en el gran futuro del Reino de María serán especialmente de ellas. Podemos decir que en América Latina la evangelización no se dio tanto por el oído, la transmisión a través de palabras, sino por los ojos. Es decir, contemplando cómo Nuestra Señora apareció en México, en Guadalupe. Como Guadalupe, nosotros vemos que las características propias de todos los diseños encantaron y dieron un sentido a todos los que la veían. Tengamos presente que a partir de esta aparición de Nuestra Señora, en solo siete años, casi cerca de nueve millones de aztecas pasaron a ser hijos de la Iglesia. De esta tilma, de este ayate, no se conoce propiamente el origen de los colores. La tilma original los conserva como si Nuestra Señora hubiese aparecido ayer. El ayate, la tilma casi podríamos decir que es indestructible. En 1785, mientras por un descuido, alguien que limpiaba el marco que circunda la imagen, la tilma de Nuestra Señora, derrumbó un solvente de ácido cítrico. ¿Diría que la imagen, todo aquello se destruyó? No. En solo 30 días se autorrecompuso ese tejido. Algo sorprendente, impresionante, es que en la retina de los ojos, en la niña de los ojos, de ambos ojos, de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, se vilumbran, se ven con claridad hasta 13 individuos. 13 personas que significan aquel momento en que Juan Diego, por indicación de Nuestra Señora, abrió la tilma y delante del Obispo Sumárraga quedó plasmada la imagen de Nuestra Señora. Hermanos, recordemos que estos símbolos tan extraordinarios nos hablan de un futuro de Nuestra Señora, especialmente en América Latina. Pidámosle todos en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que ella nos tenga como hijos muy especiales, como siempre tuvo a Juan Diego, muy, muy en la retina, de sus ojos y de su corazón. Salve María.